Nos encontramos en la vereda de Las Aguadas. En este momento la situación es la siguiente. Tenemos pérdida total de la bancada en este sector donde quedó incomplicada la vereda de Las Aguadas. Aquí llegan las quebradas de La Palma y Potrelo Grande. Esta es la quebrada del molino que le decimos nosotros, la que viene de Potrelo Grande o la misma que trae La Chorrera. Vean, la casa que estaba antes de llegar a La Piedra viniendo de Chuachí, no quedó sin una pared. Y la casita que está al otro lado está completa, no le pasó nada, el puente está en el mismo lugar, pero la quebrada ya no pasa por debajo del puente. La quebrada está pasando por antes del puente, se desvió totalmente. Cambió, esto quedó terrible el cambio, la piedra está aquí, la corriente, anoche el represamiento estaba hasta aquí, hasta la piedra.